Vamos a seguir ganando todos sus éxitos, porque esta que viene también se la sabe. Aquí está, esperando que la sigan pasando bien, llega otra de las favoritas de ustedes. Vamos a seguir ganando todos sus éxitos, porque esta que viene también se la sabe. Quiere que se lo diga, los hoy, por ahí, más y bueno, aquí, no, 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 no Y con incomodidad, la violencia Que morirá, de cuerpo en cuerpo Para recibir respuesta Recibe también a mi hijo Y seguimos cantando con los trámetros de nombre, sí señor Que un día ellos me mueran, no voy a llevarme nada Para no llevarme mucho y justo La vida, todo se acaba No quiero el esfuerzo en este mundo No más en recuerdo, no viena Ya muerto, voy a llevarme Tomás tu puño de tierra ¡Eso es cierto, señores! ¡Eso es cierto! 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 ¡Suscríbete al canal!